Para contribuir a un mejor desempeño de las educadoras, la Secretaría de Educación Pública del Estado organizó un ciclo de conferencias denominado Intercambio de Experiencias de Trabajo Pedagógico por Competencias, donde participaron 90 docentes de 302 jardines de niños. Aurorizela Rodríguez García, coordinadora de la Mesa Técnica del Departamento de Educación Preescolar, explicó que el propósito fue que las educadoras intercambiaron información sobre las estrategias que aplican a diario en las aulas a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de ese intercambio es que a partir de ello, intercambien y obtengan elementos y instrumentos para poderlo llevar en su práctica docente. Las temáticas de las cuales están participando son la incorporación de temas de relevancia social, enfocado en lo que es educación para la sustentabilidad, educación en valores y atención a la diversidad. La intervención educativa desde el enfoque por competencias, los niños frente a las tecnologías de la comunicación del siglo XXI y materiales innovadores para desarrollar los campos formativos. A partir de ello, la educadora se da a la tarea de diseñar situaciones didácticas retadoras que les permitan precisamente desarrollar todas estas capacidades emocionales. Gracias. 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 Gracias.